Hola, ¿sabía usted que el Hospital Regional de la Orinoquía ya implementa el nuevo Código de Colores? Para la adecuada separación y recolección de los residuos, esto acorde a la resolución 2184 emitida por el Ministerio de Ambiente en el 2019, para lo cual usted encontrará en los diferentes servicios asistenciales y administrativos del oro cambios acordes a los mismos así. Color blanco. Los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, los podemos depositar en nuestro contenedor de color blanco. Color negro. El color negro es para depositar los residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados, con comida, papeles metalizados, entre otros. Color verde. Los residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida cruda no preparada, entre otros, se podrán depositar en la caneca de color verde. Recuerda que los recipientes de color rojo continúan igual, ya que la naturaleza del Hospital Regional de la Orinoquía es la prestación de los servicios de salud. Clasifique los residuos así. Residuos biosanitarios, guantes, tapabocas, jeringas, drenes, cánula, vendas, aplicadores, toallas higiénicas, pañales desechables, algodones, equipo de venoclisis, toallas de papel contaminadas, gazas, apósitos o ropa desechable, catéteres, sondas, etc. Clasifique los residuos así. Residuos químicos, frascos de reactivos. Clasifique los residuos así. Residuos químicos, fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Clasifique los residuos así. Residuos biológicos, COVID-19. Clasifique los residuos así. Residuos anatomopatológicos, fluidos corporales, contenidos en sistemas cerrados, placentas, miembros amputados, residuos de biopsias, etc. De esta manera, el Hospital Regional de la Orinoquía se compromete en la protección del medio ambiente.